Con un monto de 50 mil empiras, se hizo entrega de un cheque al Asilo de Ancianos de Puerto Cortés. Cuando la ciudad cumplió 150 años, en el mes de marzo, hicimos una actividad para poder atender un beneficio al hogar de ancianos, la actividad deportiva que se realizó, y hoy pues hacemos oficialmente la entrega de este cheque, este aporte que sabemos que tiene como objetivo contribuir a toda la gestión que el hogar de ancianos realiza, y beneficiar lo que ustedes necesitan, atender lo que ustedes necesitan. Así que en nombre de este comité de feria, pero en nombre también de toda la población de Puerto Cortés, le hacemos esta pequeña aportación. Con mucha alegría, mucha entrega, siempre procurando seguir las huellas de Jesús, porque Él estuvo aquí en la tierra para curar a los enfermos, curar a todos, y darnos la buena palabra, la buena palabra de Dios. Y por eso es que estamos aquí para seguir las huellas de Jesús. Con relación al aporte que nos dieron, pues más que yo solo les puedo decir muchas gracias, no solo a nuestro señor alcalde licenciado Alan, sino también a todos los habitantes de aquí de Puerto Cortés, porque es una gran ayuda que nos han dado. Eso nos va a servir para muchas cosas, por ejemplo, medicamento, alimentación, aseo, a veces hasta arreglarles algo. Por ejemplo, hoy en la mañana fuimos al hospital del Caribe, siempre el hospital del Caribe nos ha ayudado los médicos de ahí, especialmente el doctor Morales, la doctora Yanira, son los que nos han ayudado con los abuelos. Allí nos atiende y solo con la voluntad de Dios. Y ese dinero también nos puede servir para tantas cosas. Ustedes saben que en un hogar hay tantos gastos, que es imposible decirle para esto y esto y esto, pero sí les digo que va a servir muchísimo.